Alberto me preguntaba, dice, estoy totalmente de acuerdo con la manera de trabajar con materiales manipulativos, pero me faltan argumentos para concienciar y convencer a los padres de que es la mejor manera para aprender matemáticas. Bueno, yo creo que argumentos hay muchos, de hecho es un post que tengo pendiente, incluso un vídeo, me podría alargar aquí bastante. Voy a hablar como de lo básico, sí que es verdad que los padres necesitan información, no sé tanto si convencimiento, yo creo que la información ya convence bastante, pero con eso lo que quiero decir es que no vas a poder convencer a una persona que realmente no quiera escucharte y no te dé como a ti la autoridad de que tú eres la persona que realmente sabe. O sea, lo primero que tiene que ocurrir es que nosotros como docentes tenemos que saber que somos los profesionales de la educación y los que realmente estamos siempre buscando cuál es la mejor manera de enseñar. Lo buscamos a nivel teórico, pues haciendo formaciones, leyendo libros, viendo vídeos como este, pero luego lo vemos a nivel práctico, es decir, que aterrizamos esas propuestas que nos parecen coherentes cuando las vemos, cuando nos las explican y vemos que funcionan con los niños. Ese para mí es el mayor convencimiento que luego le podemos dar a los padres, pero desde esa seguridad. Es decir, esto tiene una base, para mí el trabajo con los materiales manipulativos y juegos tiene una base histórica porque a lo largo de los últimos años, pero cuando digo los últimos años, los últimos 100 años, diferentes pedagogos, maestros, investigadores nos han ido ofreciendo esa visión de la didáctica de las matemáticas en base al juego, a la manipulación, a la experiencia. Creo que no solo es en matemáticas, pero es que las matemáticas al ser un conocimiento o un área, un campo bastante abstracto, si a los niños iniciamos por lo de arriba, por lo más abstracto, por lo que los adultos hemos sintetizado a lo largo de miles de años de matemáticas, pues es muy difícil de entender. Entonces aquí se ve el gran valor. Pero como digo, hay muchas personas desde Montessori, Dienes, Piaget, Puchada, Claudia Alsina, Ángela Alsina, muchísimas personas contemporáneas y otras que nos han acompañado en otros momentos que recomiendan encarecidamente usar materiales manipulativos y juegos para la mayor comprensión. Pero no solo eso, sino que las últimas investigaciones, y aquí sí que ya me refiero a años más recientes en neurociencia, nos demuestran que es cuando hacemos, cuando nos implicamos con todos nuestros sentidos, es cuando realmente estamos aprendiendo, porque nuestro cerebro está preparado para aprender más en el hacer que no en el escuchar pasivamente. Entonces, para mí, estos son los argumentos, es decir, la evidencia, cuando tú ves a los niños trabajando de esa manera, la historia, cuando a lo largo de más de 100 años, todos los expertos en educación de las matemáticas nos recomiendan esta manera de trabajar, y la neurociencia, es decir, la ciencia que investiga cómo funciona el cerebro y cómo aprendemos. Espero que esto te sea de utilidad, Alberto.